Y en las últimas horas, los hombres conducían en estado de ebriedad y al ser detenidos, insultaron y amenazaron a la policía. Tres personas en estado inconveniente fueron encontradas conduciendo un automóvil particular a la altura del estadio Hernando Siles en la zona de Miraflores. La zona ha sido encontrada conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, siendo conducida al organismo operativo de tránsito. Esto, posteriormente, por faltamiento de la autoridad, ha sido derivado a oficinas de conciliación ciudadana en la avenida Pando. Cuando los policías los interceptaron, los infractores se negaron a bajar de la movilidad y empezaron a agredir verbalmente a los uniformados. Y comenzaron a sacarles fotos a los oficiales con sus celulares. Y el mismo se ha comportado prepotente, sacando fotografías, levantando nombres y demás. Los policías procedieron a detener al sujeto que conducía el vehículo y estaba amenazando a los uniformados. Fue trasladado a celdas de conciliación ciudadana en la calle Pando, donde se quedó arrestado por ocho horas por infringir la ley 259 y agresión a las autoridades.